Amigos, donde creen que me encuentro, estoy en el parque del árbol, así es, y me encontré a Lupe Martínez, aquí lo tengo a espaldas, como ven, vamos a ver su entrenamiento. Última, vienes a gol, bien Carlitos, listo, eso es como cambia, última, vienes a gol, viene a Marco, vienes a Brian, ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! Buenas tardes, les salvo a los amigos Luis Martínez para invitarlos al nuevo club San Pedro de José ¡Los esperamos! ¡Alte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!